Mírame, en nada me consigo concentrar Ando desvistado todo, yo hago mal Soy un desastre y no sé qué está pasando Me gustas a rabiar, yo te deseo que llegas a desesperar Y es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no basta Que es esto que me invita a ti, que me da ilusión Y serás la fuerza que a todos los une de doce minutos Y será la fuerza que... Hace que la paz y los cuerpos lleguen a esto Tiemblo solo con la idea de cosar Tus labios llenos de esos huevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda el pelo De tus dedos son las agujas y las cuernas de voz Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, y es el cuerpo que te llena Y te muestra y queda cerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es tu corazón Es algo que te liga, una descarga de energía Que me va a quitar toda la razón Te hace tropezar, te crea conclusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar, pero diría que cuidar Como poco pierdo la vida y luego me jamás Es lo que va ceando a la muerte que va por ahí El Señor, no tengas un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te muere, que te queda, que te arrastra y queda cerca a Dios. Es un sentimiento más que una ascensión, si la fuerza es el corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te muere, que te llena, que te arrastra y queda cerca a Dios. Es un sentimiento más que una ascensión, si la fuerza es el corazón. Y se hace tropezar, se crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!